Bienvenidos amigas y amigos de TV Lobo y de este su programa en un solo acto, El Rincón de los Aullidos, la emisión número 45 del paseo semanal de los temas de todos los tiempos, bandas, solistas, pero en performance. Le damos nuestros medios de comunicación, búsquenos en redes sociales con el nombre del programa en un solo acto y el twitter arroba neftalir88, nuestro número telefónico 1-43-4735. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar a escuchar a dos monumentos musicales, uno todavía vivo, acaba de cumplir 77 años, pero el primero pues ya ha caecido, el maestro legendario John Lennon y su tema Mother, un tema de 1970, incluido en el álbum Plastic on a Band, uno de dos temas que John Lennon le dedicó a su madre Julia, fallecida en un atropellamiento. Vamos a ver y a escuchar a John Lennon. ¡Suscríbete al canal! 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 Maestra, soy John Lennon, y como en esta canción, amiga, amigo, de TV Lobo y en un solo acto, él logra, musicalmente hablando, transmitir todas esas emociones que le provocaba a él, porque no está más que narrando hechos de su vida real. La estructura musical es muy inspirada en una marcha fúnebre. Si usted ve las marchas fúnebres que en la música clásica los grandes maestros llegaban a componer, obviamente para la gente noble, está muy inspirado en ese tipo de estructura musical. Y lo que viene siendo la parte final, como la voz que utiliza es la de un reclamo, casi la de un berrinche de un niño al perder a su madre y al perder a su padre. Y esto le gana, porque hay una parte, si usted lo observó, amiga, amigo, de en un solo acto, hay una parte cuando empieza a hablar de la mamá, madre, que se le quiebra la voz, hasta mueve un poquito la cabeza, aquí en una presentación en concierto en el Madison Square Garden en Nueva York. Vamos con Ringo Starr y su Octopus Garden, un tema de 1969, incluido en el álbum todavía del cuarteto Liverpool, Every Road. ¡Suscríbete al canal! 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 él y a su familia el menú era un banquete a base de pulpo y pues como que no le agradó mucho y entonces el capitán del barco a manera de paliar un poquito su desencanto le explicó la historia de cómo el pulpo se pasa toda la vida buscando cosas brillantes para hacer un pequeño jardín, así lo dijo, brillante en el fondo del mar. Esto le provocó cierta alegría y una vez que regresa a Inglaterra le pide a George Harrison, compañero del cuarteto de Liverpool, a que le ayude a producir el tema y aquí algo más alegre y coquetón que el tema anterior de John Lennon con su particular estilo rebelde. Vamos a abrir el pequeño baúl de los recuerdos de un pasado no muy lejano, hablando de genios, esta era una chica genial. La primavera Los colores Las flores La música El amor Indudablemente la primavera es lo más publicitario que tiene la vida Esta es Mafalda Y esta es Mamá Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Este es Papá Este es Papá Hola Papá Mandamos todos los días a un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto Y además Una de las fans número uno, por no decir que la número uno en el cono sur de nuestro continente del cuarteto de Liverpool Vamos a hacer la primera pausa y continuamos en un solo acto Saber La